Muy buenos días, estimadas y estimados docentes. Es un gusto encontrarnos por este espacio nuevamente en esta sesión número 3 denominada Orientaciones Pedagógicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las habilidades socioemocionales en la virtualidad, siempre en el marco de la acción formativa para el desarrollo de habilidades socioemocionales en las y los docentes. Nuevamente es un gusto, mi nombre es Carlos Mauricio Zanglas, he tenido el honor y el placer de acompañarles en las sesiones anteriores y hoy les comparto y les adelanto que tenemos a dos invitadas fantásticas que van a conformar este equipazo, a quienes les cedo la palabra pero no sin antes adelantarles sus nombres. Tenemos a Lorena y a Elsa. Lorena, bienvenida. Muchas gracias Carlos, mi nombre es Lorena Guadalupe Panameño Velázquez, soy docente y especialista disciplinar de educación básica, es un placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro, Lorena, bienvenida. Elsa, un gusto compartir con usted. Hola Carlos, hola Lorena, estimados docentes, de verdad que estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente en este espacio, pues yo también contenta de compartir con Carlos y Lorena esta sesión. Soy psicóloga, soy educadora y por supuesto vamos a hablar ahora de todas las habilidades socioemocionales. Perfecto Elsa, muchas gracias. Listo, comencemos. Vamos a leer el propósito de la sesión número 3 para lo cual le voy a solicitar, Lorena, que nos ayude, porfa. El propósito de la sesión 3. Con mucho gusto. Proponer alternativas pedagógicas para el aprendizaje socioemocional con la intención de ejercitar su aplicación desde la virtualidad. Excelente, muchísimas gracias. Como podemos ver en el propósito de la sesión están resaltadas algunas palabritas. Proponer alternativas pedagógicas, aprendizaje socioemocional y aplicación desde la virtualidad. Estimados y estimados docentes, quiero que tengamos estas ideas. Igual, equipazo, quiero que tengamos estas ideas o estas nociones verdaderamente porque van a ser puntos clave que más adelante vamos a ir desarrollando. Ahorita vamos a iniciar este viaje o esta jornada en un globo. Imaginemos que estamos en un globo aerostático y nos estamos elevando. Estamos elevándonos. Perfecto. Vamos a comenzar para entrar un poco en materia realizando un ejercicio. Este es un chequeo emocional que, como hemos revisado en las sesiones anteriores y vamos a seguir destacando a lo largo de las sesiones que siguen, es importante o es incluso sugerido por nuestra guía de atención psicosocial en centros escolares, así como por el marco CASEL y por SOLE, que son dos enfoques que hemos revisado y que representan nuestros marcos de trabajo, es recomendable que podamos iniciar siempre cualquier acción formativa, cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula con alguna actividad de recreación o lúdica y qué mejor manera que con una actividad que nos permite chequearnos emocionalmente. Les cuento un poco, Lorena y Elsa, de qué va esta actividad. De igual manera, adelanto, estimados y estimados docentes, les invitamos a que ustedes también puedan participar escribiendo la respuesta a la actividad vía chat. Les cuento. Nosotros vemos un semáforo emocional con caritas. Entonces, el ejercicio consiste en que identifiquemos la carita con su color, pero que al identificarla nosotros podamos explicar o definir qué emoción nosotros captamos en esta imagen. También describir su color y platicar brevemente sobre qué nos transmite. Si me permiten comenzar para ejercitar un componente clave, les cuento, para el desarrollo de habilidades socioemocionales y es el aprendizaje por modelaje. O sea, dar el ejemplo con nuestros comportamientos, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Listo. Yo me considero o siento que estoy dentro de la escala en la carita que está súper feliz, con una sonrisa y con verde encendido. ¿Por qué siento que estoy verde encendido con esta carita tan sonriente? Porque me siento súper contento y súper alegre, con mucha energía de estar aquí con todas y con todos, compartiendo con ustedes, compañeras y compañeros docentes, y con este equipazo. Lorena, cuéntanos, en el chequeo emocional, qué carita, qué color y qué siente. Ok, pues me siento muy feliz. De igual manera estoy en verde intenso porque formo parte de este equipo, de este proceso formativo de habilidades socioemocionales y estamos trabajando en pro de la educación en el país. Súper, Lorena. Fantástico. Elsa, su carita, su color y qué siente con esa carita, qué siente al verla. Bueno, realmente también estoy en color verde intenso, estoy feliz, me identifico ahora, identifico que estoy muy contenta precisamente porque estamos haciendo algo que históricamente pues debemos, es el tema y el marco de la educación emocional y saber que ahora en este espacio vamos a compartir sobre habilidades socioemocionales, por supuesto que me hace sentir muy feliz y también es importante reconocer que yo me estoy identificando con esa emoción, pero que yo no soy esa emoción, sino que soy, estoy feliz ahora de estar con ustedes. Súper. Igual nuevamente hacemos el llamado, estimadas y estimados docentes, a que ustedes puedan en el chat compartirnos la carita, el color y qué les hace sentir. Perfecto. Muy bien, equipazo, vamos a entrar hoy sí de lleno a los temas y a las temáticas que vamos a ir tratando. Vamos siempre en nuestro viaje por el globo. Vamos a hablar sobre la construcción de objetivos en habilidades socioemocionales y les pongo un poquito en contexto, estimada Elsa y Lorena. Bien, nosotros en la sesión anterior platicamos un poco también con el equipazo y con nuestras compañeras y compañeros docentes sobre un modelo que se llama el modelo de edumoción. Este modelo planteado por nuestras compañeras y nuestros compañeros de Cóscula en Colombia sugiere que los procesos educativos se van desarrollando siempre de la mano con las emociones y con las experiencias. Esto nos sugiere que es bien difícil hablar de que se van a realizar procesos de educación, procesos de enseñanza, aprendizaje, sin considerar a las emociones y sobre todo sin considerar o conectar estos aprendizajes con experiencias. No sé, Lorena, Elsa, si ya habían escuchado un poco de este modelo. ¿Le suena, Elsa, el modelo de edumoción? Sí, realmente hemos estado compartiendo en las sesiones anteriores y podemos observar que este modelo lo que nos invita es justamente a eso, a ser muy observadores de nosotros y de nosotros mismos y de nosotras mismas para saber exactamente qué es lo que sentimos. Y como les decía anteriormente, no necesariamente yo soy eso, sino que siento eso. Estamos muy acostumbrados cuando hablamos a decir que Elsa es enojada. Espero que no estén pensando eso de mí, Carlos, y Lorena, que Elsa es enojada. Pero es que Elsa no es eso. Elsa puede sentir enojo algunas veces y eso está bien. Y creo que la edumoción nos deja clarísimo que tenemos derecho a sentir todas estas emociones, a saber lo que estoy sintiendo y luego pues hoy vamos a descubrir en la sesión qué vamos a hacer con las emociones que sentimos. ¡Súper! Así es, Elsa. Incluso dentro de las buenas prácticas para el desarrollo de habilidades socioemocionales, en concatenia o en concordancia con este modelo de edumoción, nosotros buscamos desarrollar o cumplir más bien los objetivos de las habilidades socioemocionales en torno a cuatro grandes áreas. La primera de ellas, Lorena, ¿será que nos puede leer qué dice más o menos esto de generar ambientes? ¿Ambientes, Lorena? Ok, con mucho gusto. Bueno, la número uno nos dice generar ambientes seguros y positivos. Entonces, acá, desde mi experiencia como docente, pues tenemos que generar esos entornos en los cuales los estudiantes se sientan cómodos y lo que permita aprender significativamente, porque nosotros muy bien sabemos que si no nos sentimos cómodos en un ambiente, difícilmente vamos a poder aprender. Entonces, nuestro rol como docentes es generar ese ambiente, un ambiente de respeto, un ambiente en que el estudiante se sienta libre de poder expresarse, de poder expresar sus opiniones sin que nadie se vaya a burlar de él, ¿verdad? Sino que, pues, vayamos todos enfocados en que en sí el propósito es el aprendizaje, ¿verdad? Que él se desarrolle como una persona integral. Súper bien, Lorena. Justo. Hay un punto que creo que es clave que destaquemos y es el sentir. Porque la generación de ambientes seguros y positivos está relacionado con el sentir. Y traigo a colación equipazo algo que revisamos en la sesión anterior. Y es que dentro del modelo de Edumoción, nosotros hablamos de cuatro grandes elementos. El primero de ellos es el sentir. El segundo es pensar. El tercero es actuar. Y el cuarto es reflexionar. Entonces, si me permiten, platicarles un poco del segundo punto, que es ejercitar la enseñanza explícita en habilidades socioemocionales. ¿De qué va esto? Y esto creo que es algo que nuestras docentes y nuestros docentes tienen muy claro y comprenden muy bien desde su práctica. Y es generar aprendizajes significativos, conectar con intereses, conectar con aspectos que a nosotras y a nosotros nos permitan desarrollar estos procesos de enseñanza y aprendizaje adecuados a la realidad, que le ofrezcan a nuestras alumnas y a nuestros alumnos la oportunidad de desarrollar herramientas y trabajar en soluciones creativas e innovadoras a estos retos, más que problemas, a estos retos que nos impone la realidad. Súper bien. Y creo que, si me permiten, destacar otro punto importante. Y esto es clave que lo tengamos en mente, equipazo y estimados y estimados docentes. Y es que si bien vamos a ir revisando de manera separada el sentir, el pensar, el actuar y el reflexionar, estas cuatro dimensiones que conforman el modelo de emoción, trabajan juntas, de una forma sistémica, porque es bien difícil, imagínense, que hablemos de actuar sin vincularlo con el sentir y el pensar. ¿De dónde nosotros podríamos obtener esos insumos tan ricos para poder explicar comportamientos? ¿O luego de dónde, si nosotros no tenemos ese comportamiento, ese sentir, que así como él se destacaba muy bien, son estados, no es que constituyan quienes somos realmente como personas. Pero digamos, si no tenemos estos estados y tampoco tenemos este componente cognitivo que vamos a desarrollar más adelante, ¿cómo nosotros podríamos hablar de reflexión? ¿Sobre qué reflexionaríamos? Entonces, este es un punto, equipazo y estimadas compañeras y compañeros docentes, que vale la pena tener en cuenta desde ya. Luego, vamos, con fortalecer los aprendizajes activos, que es lo que ya vimos, pasamos a ofrecer respuestas constructivas, reflexionar. Y aquí creo que Elsa, desde su especialidad, desde la psicología, nos podría platicar un poquito más, Elsa, ofrecer respuestas constructivas. ¿Cómo le suena esto? Bueno, Carlos, realmente el ponernos a pensar, esos objetivos que parecieran sencillos o fáciles, porque solo son cuatro, vamos a sentir, vamos a pensar, vamos a actuar, pero si vemos realmente nuestras conductas, nuestra cotidianidad, nuestra forma de vida en casa, en la escuela, donde sea que nos encontremos, en la comunidad misma, solemos muchas veces actuar un poco respondiendo a cómo nos sentimos sin un poco pasar por esta parte de pensar, si honestamente yo voy a lastimar a alguien con lo que voy a decir, si es porque estoy enojada y quiero decir cosas, pero que realmente puedo yo romper una relación muy importante en mi vida, por ejemplo, con mis hijos, mis hijas, con mi esposo, mi esposa, con mis estudiantes, con una madre o padre de familia, entonces antes de llegar a esa parte, creo que lo que tú has dicho muy bien, la reflexión, o sea, es esa capacidad de ver hacia adentro de mí misma, con muchísima honestidad, sabiendo que esta soy yo, sin rechazar, sin pelearme con eso, no me tengo que pelear con el hecho de la, pero ¿y por qué me enojo? Pues no porque tengo derecho, porque esto me enoja, porque esto no me gusta, y es importante que lo reconozca, pero antes de actuar en esta relación interpersonal, parte de las habilidades emocionales son, es que me detengo, pienso un poco y reflexiono sobre por qué esto me está haciendo enojar, como yo construyo una relación con esta persona, sin tener que reprimir también me enojo, porque por supuesto es importante fluir con lo que sentimos, yo creo que es esta parte de ver hacia adentro de nosotros, y el poder descubrirnos sin juzgarnos, sin castigarnos, sin decir, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué este niño es así? ¿por qué esta niña es así? realmente es aprender ahora, que reflexionar, a lo único que me lleva es a ver hacia adentro y cómo construir. Excelente, fantástico, sin duda alguna estamos viendo, y me parece que estos objetivos de lo que estamos hablando, y que muy bien nos han ayudado nuestras compañeras Elsa y Lorena, a comprender o aterrizar un poco más en este viaje, que hemos iniciado en esta sesión, pues seguimos en el globo, nos genera una pregunta, o le soy sincero, a mí me genera una pregunta, ok, ya revisamos que hay cuatro grandes áreas en las cuales nosotras y nosotros, como docentes, como alumnas, como alumnos, podemos desarrollar o alcanzar esto del desarrollo de las habilidades socioemocionales, cuáles son estas áreas, verdad, para recapitulando, y en este proceso de recapitulación, nuevamente les invitamos, estimadas y estimados docentes, a que ustedes también nos vayan retroalimentando por el chat, cuáles son estas cuatro áreas, ya tenemos que es la generación de ambientes positivos y seguros, que es el componente sentido, ya tenemos el ejercicio de la enseñanza explícita en habilidades socioemocionales, que es el pensar, ya tenemos también el fortalecer los aprendizajes activos, que hace referencia al actuar, y ya tenemos el ofrecer respuestas constructivas, que hace referencia al componente de reflexionar, pero me surge la duda, ¿cómo alcanzar estos objetivos en habilidades socioemocionales? y creo, si me lo permiten Lorena y si me lo permite Elsa, es algo o es una pregunta, una duda que nos manejamos, verdad, equipazo. Si me permiten, les cuento. Hay dos propuestas que me gustaría mostrarles. La primera de ellas, en la que me gustaría pedirle, Lorena, porfa, si me ayuda a leer cómo se llama esta propuesta para alcanzar los objetivos y qué organización o qué institución la sugiere o la plantea, por favor. The Class. Es de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Virginia. Súper, muchas gracias. Elsa, si me ayuda con la segunda, por favor. Sí, como no, con mucho gusto, Carlos. Hay una segunda propuesta pedagógica para poder desarrollar esos objetivos de habilidades socioemocionales, sumamente importante, que es proyecto para la medición de la enseñanza efectiva. Y eso sí nos suena muchísimo a los educadores, verdad, porque nosotros estamos enseñando, enseñando siempre, Carlos, y al Fabián, no sabemos si esa enseñanza fue efectiva. O sea, el aprendizaje realmente fue efectivo y eso solo lo podemos saber a través de los comportamientos, de las conductas y de los nuevos conocimientos que nuestros estudiantes podemos hacer, o sea, que sea tangible, que sea observable. Súper, Elsa, súper. Muchas gracias. Sí, sin duda, nosotros vamos a revisar, nosotras y nosotros, perdón, vamos a revisar estos dos modelos o propuestas, ¿verdad? El DECLAS, que lo plantea justo la Universidad de Virginia, y el modelo MET, que por sus siglas hace referencia al proyecto para la medición de aprendizajes efectivos. Súper, ¿qué les parece si comenzamos a hablar un poco de CLAS? Lorena, clima de aula, clima de aula, que es uno de los componentes de DECLAS, ¿a qué les suena de su experiencia? Bueno, el clima de aula es ese entorno que nosotros generamos como docentes, ¿verdad? ¿Qué tipo de entorno es? Por ejemplo, si es un ambiente tenso o si es un ambiente agradable en el cual los estudiantes se sientan cómodos, ¿verdad? Que ellos hasta les haga falta llegar al salón de clases, estar ahí, convivir con sus estudiantes, con sus compañeros, perdón, o si es un ambiente completamente diferente. Entonces, considero que es la forma en la que ellos, cómo se sienten dentro del salón de clases, conviviendo con sus compañeros y también con el maestro. Súper, ¿será que, si me permiten retroalimentar, ¿será que estamos hablando también de entusiasmo adentro del aula? O digamos, podríamos hablar también de clima del aula, hablar de un ser y estar, pero en el aula, ¿qué le parece o la propuesta, estimadas y estimados docentes, Elsa, ¿sería estar en el aula? Sí, realmente estaba pensando justamente en lo que tú estabas diciendo, Carlos, porque ¿será que siempre tenemos que estar contentos y estar felices en el aula? O sea, ¿es esto real? Y por supuesto que no. Todos y todas tenemos dificultades, desafíos, pequeños retos que tenemos que enfrentar en la mañana antes de ir a la escuela, que si me dejó el bus, que si iba muy lleno, que si hacía mucho calor, que si se me ensució la ropa que llevaba y no estaba lista, que si tuve una discusión con alguien de mi familia, seguramente esto va a cambiar totalmente mi clima interior. Y entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer un clima en el aula positivo y de entusiasmo? Que esa palabra me gusta mucho, Carlos, con entusiasmo para poder yo enganchar con mis estudiantes y poder decir, bueno, estemos contentos de aprender cuando yo quizás no me sienta tan contenta. O sea, ¿cómo manejo esto? Y eso es sumamente importante porque no se trata siempre de estar contento. Se trata de que comprendamos que tenemos que generar ese ambiente o que debemos, que somos ese motorcito que inyecta en nuestros estudiantes el entusiasmo por saber, por aprender y porque el clima del aula puede ser positivo aún en esos entornos virtuales. Así es. Incluso hay un punto genial, Elsa, y es que el clima también se puede generar en la virtualidad. Les cuento que en la sesión anterior revisamos un concepto genial que es la idea de fisital, trayendo nuevamente el concepto. Nosotras y nosotros platicábamos en la sesión anterior que lo fisital hace referencia a la integración de dos realidades que quizás de manera preliminar podrían parecernos incluso contradictorias, que es lo físico y lo digital. Pero imagínense que con este concepto nosotros podemos unificar ambas realidades mediante actividades o recursos concretos. Entonces, este ser y estar en el aula, pues también puede ser el ser y estar en el aula virtual o digital. Y eso nos lleva a la segunda consideración y es la sensibilidad. Sensibilidad. Sensibilidad, sí, es cierto, es conocernos, es conocer también, pero esta idea de sensibilidad nos invita a ir más allá. La sensibilidad de la o el docente para con sus alumnas y alumnos. Traducido en conocer. Por ejemplo, yo como docente conozco, acepto y valido, que es otro componente clave que Elsa nos destacó muy bien y es validar las emociones, el enojo, la tristeza, la alegría, ¿por qué no? Entonces, validar es aceptar, pero es aceptar a un nivel más profundo de comprensión y esa sensibilidad que nos lleva a conocernos y a conocer hacia afuera nos permite irnos anticipando. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante cuando entremos al pensar, hay un proceso cognitivo, ¿verdad? Alerta de spoiler, adelantándoles pues o platicándoles desde ya. Hay un proceso cognitivo que a nosotras y a nosotros nos permite pensar sobre lo que pensamos, comprender por qué nos sentimos de esta manera o por qué hemos llegado a desarrollar este tipo de comportamientos. Un ejemplo de esta sensibilidad. Yo como profesor sé que Elsa es muy buena para matemáticas. Le gusta, está interesada y capta muy rápido los temas. Lorena es muy buena en biología y en química. Sin embargo, puede que no le guste tanto mate y a Elsa pues no le guste mucho lenguaje. Entonces sé que voy a tener que utilizar otros recursos y otras estrategias para poder responder a esta diversidad, a esta gama amplia de estilos de aprendizaje y de enseñanza, ¿por qué no? Que convergen en el aula. La sensibilidad es esa oportunidad genial que nosotras y nosotros tenemos compañeras, compañeros docentes y equipazos para practicar la empatía. Pero ojo, una empatía funcional que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Luego vamos con perspectiva y voz de las y los estudiantes. Lorena, ¿a qué le suena perspectiva y voz de los estudiantes? Bueno, acá hace referencia a la creación de esas oportunidades, ¿verdad? Para el diálogo, para que nosotros podamos valorar las opiniones de nuestros compañeros y de igual manera respetarlas, ¿verdad? Para que ellos de igual forma se sientan cómodos a la hora de expresarse. Sin duda. Y es que hay otra cosa que me parece genial. Y es este enfoque de peer-to-peer en inglés o trabajo entre pares. Elsa, no sé si ya había escuchado sobre esto o incluso, antes de cederle el micrófono, compañeras y compañeros docentes, nuevamente el chat está habilitado para que ustedes también nos cuenten. ¿Ya habían escuchado esto del trabajo entre pares? Con todo gusto les leemos. Elsa, trabajo entre pares, ¿les suena? Bueno, me encanta ese término, Carlos. Realmente nos pone a pensar, y entonces, ¿cómo es esto que estos aprendizajes pueden ser mucho más efectivos entre pares que entre adultos, por ejemplo, y niños y niñas? Sí, usualmente, bueno, los adultos estamos siempre en la enseñanza, y son los niños y las niñas los que están en la posición de aprendices. Pero muchas veces resulta que el aprendizaje suele ser mucho más efectivo cuando se da entre iguales. Significa que estoy con mi compañero o con mi compañera, cuando yo debato, cuando yo comparto mi experiencia con él o con ella. Y quisiera también un poco compartir, bueno, con ustedes, equipo con el que estamos compartiendo ahora, con los docentes, con los equipos docentes, y es que el tema de esa sensibilidad es que muchas veces los adultos en general, y aquí quiero que nos veamos al espejo, ignoramos, o sea, ignoramos cómo se sienten nuestros niños y cómo se sienten nuestras niñas. Porque también culturalmente, no me quiero justificar, pero hay una razón, culturalmente vamos escuchando cuando somos pequeños, ¡ay, no llores! ¡ay, ya te va a pasar! ¡ay, no te preocupes! Entonces, cuando realmente si alguien me dice que está preocupado, es importante poner atención, si alguien tiene carita triste, es importante saber por qué está triste. Porque lo que hemos hecho mal es que al ignorar cómo se sienten las personas, cómo se sienten los niños y las niñas, realmente el contenido pasa por otro lado, menos que llega a interiorizarse en la persona. Y es por eso los resultados en los exámenes muchas veces. Dice, ¿cómo no te acordás? Bueno, porque en ese momento quizás andabas triste, y no tuviste como el espacio para entender, Carlos, así como me decías la mate, ¿verdad? O sea, yo así lloro, ¿verdad? Si me estás enseñando matemáticas que no me gusta tanto, y encima de eso estoy enojada, yo creo que voy a salir muy mal en ese examen. Así que ignorar las emociones realmente no es muy buena idea. Y entre los niños y las niñas, como están entre pares, ellos tienen como esa sensibilidad de decir, no te preocupes, yo aquí te voy a enseñar, o lloramos juntos, o nos cogemos juntos ahí en el recreo o algo. O sea, como que eso suele ser más efectivo porque marca menos distancia. Y yo creo que también es algo de lo que podemos aprender ahora los adultos. Súper. E incluso, ¿qué les parece, estimadas y estimados docentes, si les cuento, les cuento, perdón, que ese concepto, ese proceso cognitivo que teníamos ahí en el tintero, Elsa nos lo acaba de describir de manera fantástica, y es la metacognición. Es un adelanto. La metacognición a nosotras y a nosotros nos permite, como vamos a ver en la próxima sesión, nos permite a nosotras y a nosotros comprender y relacionar por qué es que pensamos como pensamos, por qué es que se nos dificulta, por ejemplo, como Elsa nos destacó, matemáticas y no lenguaje. O por qué ciencias y biología, que para Lorena puede ser fantástico, genial. Por qué para mí, como Carlos, como que no mucho lo mío, quizás yo me voy más por sociales o por inglés. Entonces, este proceso cognitivo que vamos a revisar luego es bien importante porque es o representa uno de los grandes fundamentos cognitivos de las habilidades socioemocionales. Genial, equipazo. Me parece que vamos aterrizando, vamos descendiendo un poquito, un poquito, un poquito más. Lo estamos aterrizando, vamos muy bien. Perfecto. ¿Qué les parece si pasamos ahora a la otra propuesta o al otro enfoque que es el MET? Si me lo permiten. Voy a destacar un punto que llevamos como en común, que llevamos clave. Y es el clima de aula positivo. Este componente vemos que MET lo retoma nuevamente. Es algo que ya habíamos revisado en The Class. Clima de aula, pero hoy hablamos de clima de aula positiva. Que justo, son esos espacios de aceptación, confianza y apertura. Es algo parecido a la idea o a la noción en psicología del report. Compañeras y compañeros docentes, ¿ya han escuchado el del report? ¿Cómo va? ¿Cuál es el objetivo? O un poquito que lo pudiésemos ir describiendo. Recuerden que el chat está activo y con gusto les leemos. Confianza y apertura, respeto hacia mí y hacia las y los demás. Por ahí es donde el MET plantea esta idea genial que es el clima de la aula positiva. Enganche, enganche. Lorena, ¿a qué nos suena enganche? Como por dónde va desde su experiencia docente. Ok, hace referencia a conectar con intereses, ¿verdad? Intereses y experiencias. A conectar la emoción con lo que es el aprendizaje. Genial. Elsa, veo que su lenguaje corporal nos sugiere que quiere retroalimentar. El micrófono es todo suyo. Cuéntanos, por favor. Sí, Carlos. Es que, bueno, realmente escuchando la experiencia también que nos cuenta Lorena, bueno, me imagino que a ti también, al igual que a mí, o sea, me desafía y me hace pensar, ¿y cómo hacemos los docentes o cómo hacen las personas docentes dentro del aula para realmente generar este clima de aceptación? Y entonces empecé a recordar que, por ejemplo, yo no aprendí a nadar, fíjate, nunca aprendí a nadar. Y recuerdo perfectamente esa vocecita de, ¡ay, sí es fácil! ¡Ay, que no lo haces bien! Y realmente, como no me daba confianza, o sea, yo me alejo. O sea, no puedo aprender algo si no estoy, si no me estoy sintiendo cómoda. Y muchas veces me lo he preguntado, bueno, pero yo puedo conducir un vehículo, yo puedo hacer otras cosas que requieran algunos esfuerzos cognitivos y motores y de todo sentido, pero ¿por qué yo no aprendí a nadar? Honestamente, tiene que ver con eso. Entonces, cuando Lorena lo mencionó, empecé a recordar y dije, ¡ay, Dios! Con razón, o sea, si no hay apertura, si no había un respeto hacia mí, hacia mi forma de aprender. O sea, que alguien me diga, está bien, Elsa, si lo haces más lento, no importa, no pasa nada, vamos a llegar. ¡Qué rico se sentiría! O sea, qué bien se siente que alguien te diga, no importa, no pasa nada, vamos a llegar. ¿Salió mal? No te preocupes, no pasa nada. Y aprendimos que así no se hace, vamos con lo siguiente. O sea, esa calidez humana que realmente, como no la recibimos, cuando éramos niños y cuando éramos niñas, nuestro cerebro lo único que hace, porque, ojo, nuestro cerebro es que tiene un montón de complicidad en esto, nuestro cerebro no es capaz de producir una idea nueva de la nada, sino que trabaja mucho por asociación. Y es como, si yo veo esto, o sea, yo digo, es una taza, pero porque un millón de veces ya vi tazas antes. Entonces, mi cerebro lo único que hace es asociar, no se inventa un nombre nuevo para esto. Y lo mismo pasa con esto. O sea, lo pensé, Carlos, cuando tú lo estabas diciendo. Es decir, mi cerebro lo único que hace es asociar un mal momento y por qué no aprendí justamente porque no me sentía respetada, no me sentía como un clima positivo y que me estaban respetando mi momento y mi ritmo de aprendizaje. Por eso es que sonreí. Pero gracias, Carlos, por hacerme recordar ese buen momento. No, al contrario, gracias a ustedes por esta retroalimentación fantástica que creo que nos ayuda mucho a resaltar que esta acción formativa y estos procesos los construimos entre todas y entre todos. Y Elsa, me parece genial. Igual con el aporte de Lorena, podemos hablar de otro componente también dentro del MDT, que es las relaciones cálidas. El brindar esa sensación tanto de los docentes, de ustedes, compañeras y compañeros, hacia nuestras alumnas y nuestros alumnos, pero también desde nuestras alumnas y alumnos hacia nosotras y nosotros. Porque ese es un componente importante y es que el desarrollo de habilidades socioemocionales, la vivencia, el comportamiento, el sentir, el pensar y el reflexionar va en dos direcciones. Es una carretera, si me lo permiten, de dos carriles. Uno viene y los otros van. ¿Qué quiere decir? Que tanto nosotros y nosotras, compañeras y compañeros docentes, generamos, pero también recibimos. Nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes, ellos ofrecen, pero también esperan recibir. Entonces, este componente de las relaciones cálidas, desde los planteamientos del MDT, la apuesta es hacernos sentir todas y todos que valemos, que nuestra voz merece ser escuchada y que la retroalimentación que podemos ir recibiendo tanto nosotros y nosotras como estudiantes, como nosotras y nosotros docentes, son importantes. Porque a veces la manera en la que nosotros decimos las cosas y eso ahorita me enciende un poco el foco y me hace como querer platicarles de algo que vamos a hablar más adelante, siempre en esta sesión. Y es cómo el tono, la articulación, nuestros movimientos y posturas, influyen incluso no solo desde lo presencial, del face-to-face así físico, sino también en la virtualidad. Excelente equipazo. El último componente del MDT es voz y perspectiva del estudiante. Como podemos revisar, es bastante, los planteamientos del MDT se parecen o se asimilan mucho, se asemejan mucho con el enfoque de The Class. Y es porque dentro de esta idea de dar voz y perspectiva a las y los estudiantes, buscamos apostarle a la expresión, a la apertura frente a la expresión y a la aceptación de los diferentes modos y modelos mediante los cuales nosotras y nosotros comunicamos. Un ejemplo, y a Elsa nos lo planteó muy bien, pero quisiera pues también preguntarles a ustedes, estimados docentes, ¿qué estilo de aprendizaje, al menos sensorial, les va mejor? Un ejemplo, yo soy bien visual, yo aprendo mucho con esquemas, con diagramas, con cuadritos, con líneas, etc. A mí me gusta construir estos esquemas, diagramas, figuras, etc. Pero Lorena, ¿a usted qué estilo de aprendizaje le va mejor? ¿Es más como de escuchar, de visualizar? Cuéntanos, por favor. Pues de igual manera, soy más de visualizar. Fíjense que siento que se me queda más cuando veo imágenes, por medio de imágenes, porque al momento que quiero recordar algo, al momento que quiero hacer alusión a algo, se me viene a la mente esa imagen, ¿verdad? Entonces eso me permite pues recordarme, me permite recordar y también pues siento que es una forma para mí, más sencilla para poder aprender. Genial, genial. O sea, veo que somos visuales. Elsa, ¿qué estilo? Yo realmente, bueno, déjenme contarles que yo soy kinestésica. En realidad yo necesito experimentar, necesito sentir, necesito tocar, porque si no, creo que no vivo la experiencia de manera significativa. Y esto realmente también me hace pensar que la profesión docente, o sea, demasiado es retadora, es desafiante. Imagínense a un docente en un aula con 30 niños y niñas, unos visuales, unos kinestésicos, otros auditivos, o sea, qué difícil debe de ser dar una clase en la que podamos enganchar con todos esos niños y esas niñas con diferentes formas de aprender, o enganchar con todos esos niños y esas niñas que seguramente están preocupados porque la abuelita se enferma, porque vio que su mamá y su papá discutieron, porque, o imagínate Carlos, con adolescentes, o sea, debe de ser la cosa más complicada del mundo, enganchar y realmente ver por sus intereses, ¿verdad? Más que por los míos, cuando nuestro interés, por supuesto, es impartir un conocimiento, pero ellos y ellas están enganchados en otra cosa, o sea, sus intereses están en otro lado. Yo recuerdo que cuando tenía mis hijos pequeños, generalmente la gente te dice, ay, qué lindos los niños, qué linda la niña, ¿verdad? Pero cuando ya tus hijos crecen y tú dices, no, tengo tres adolescentes en casa, que ya me pasó, pues ya la gente te hace cara así como que casi te da el pésame, ¿verdad? Porque, o sea, no, no, o sea, te hacen cara de uno y dices, bueno, ¿y qué hice? ¿verdad? Pero realmente porque es un momento súper difícil, porque los intereses están puestos en muchas cosas, son diferentes, y somos los docentes, o sea, somos los adultos los que tenemos que tratar de enganchar, ¿verdad? Entonces, y ahora que tú dices, visuales, qué objetivos, y ahora yo aquí en este, así que no puedo estar quieta, imagínese para un docente como hace, con tantos estudiantes, realmente una gran labor. Y sin duda, eso es un reto, por eso es que nuestras docentes y nuestros docentes son héroes y heroínas, porque asumen un reto titánico, e incluso siempre dentro de este enfoque de las habilidades socioemocionales, es la apertura y la atención a este dar voz y darle esa apertura a la generación de opiniones y a la construcción de aportes, incluso en los formatos de evaluación, que son también, pues, bien importantes. Imagínese que Chivo podría ser, digamos, pensar en un formato de evaluación multimodal. Por ejemplo, quienes quieran representar visualmente, lo pueden presentar visualmente. Quienes quieran hacerlo así como a Elsa, pues, le gusta lo kinestésico. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo podríamos pensar en esto? O incluso algo más auditivo, ¿qué les parece si con una canción? Una canción sobre los meses del año, o una canción incluso sobre, y le cuento, ¿verdad? Que en la sesión, en la sesión anterior, Rubén, otro miembro del equipazo, nos hizo una pregunta sobre cuántos países tiene Centroamérica. ¿Por qué no una canción de cuántos países tiene Centroamérica? Entonces, esa visión desde la diversidad y desde la inclusión, ojo, validando, porque todos estos estilos de aprendizaje, todas estas maneras tan ricas de aprender, y también de comunicar lo que hemos aprendido, son igual de válidas. Y ese es un componente clave, equipazo, y compañeras y compañeros docentes, que nos ayuda a ir aterrizando un poquito más. Veo que ya el piso está un poco más cerca, y es que en ocasiones, y esto es algo que estoy seguro que a todas y todos nos ha pasado, y está bien. ¿Verdad? Entonces, pues quisiera invitarles a que nos diésemos una palmadita, porque estoy seguro que todas y todos, en algún momento, nos hemos sentido emocionalmente atribuladas y atribulados. Sentimos que nuestras emociones toman el control, y que ellas son quienes guían nuestros comportamientos en ese momento. Y está bien, de la manera en la que nosotros hayamos reaccionado, está bien. Fue la manera en la que mejor nosotros pudimos responder desde nosotras y nosotros en ese momento. Sin embargo, ¿qué les parece si les cuento, equipazo, compañeras y compañeros docentes, que hay dos estrategias que a nosotras y a nosotros nos permiten estabilizarnos un poco más, construir y encauzar eso tan fuerte que podemos sentir en algún momento? Lorena. Lorena. Veo que hay algo así como micro algo. ¿Será que me ayuda a completar micro... Micromomentos. Micromomentos. Buenísimo. ¿Qué quiere decir esto? Parar. Paramos. Paramos, respiramos, pensamos y actuamos. Tenemos que recordar, estimadas y estimados docentes, que tenemos voz. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, y nuestros procesos reflexivos son nuestros. Nosotros tenemos control sobre eso. Hay otro elemento clave. ¿Tiene algo que ver con respuesta, Elsa? ¿Será que me ayuda a complementar? Claro que sí. Responde constructivamente. Y esto, Carlos, es algo que quizá debamos aprender desde muy pequeños. Y es hacer asertivos y asertivas. Eso tiene que ver con validar. Validar. Cuando alguien me dice, estoy enojado, es decir, entiendo que te sientas enojado. Que acepta, bueno, es válido sentirse enojado. Porque eso que te ha pasado, pues, realmente es desagradable. Comprender. Bueno, te comprendo que a ti eso te enoja. Porque de repente, si a mí eso no me enoja, eso tiene que ver con personalidades. ¿Verdad? No todos reaccionamos igual. Es a la riqueza de la diversidad. ¿Verdad? Que lo que a ti te enoja, Carlos, a mí me produce risa o no me produce tanto enojo. Y yo digo, ¿y a este Carlos por qué le enoja tanto? Y Lorena, ¿por qué se ríe tanto con eso? A mí no me da tanta gracia. Pero es porque a ella le causa mucha alegría o mucha gracia. Y a mí no. Entonces, esa parte de comprender que el otro es distinto o distinta a mí. Y luego de eso construyo y le digo, bueno, ¿y qué te gustaría que hiciéramos? ¿Estás contento? ¿Qué hacemos? ¿Estás triste? ¿Qué hacemos? ¿Estás enojado? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría apartarte un rato? ¿Te gustaría que sigamos? ¿Te gustaría que hablemos? Ahí construyo yo con la persona. Me encanta esto. Fantástico, Elsa. Sin duda, siento que vamos aterrizando, vamos aterrizando, vamos descendiendo al punto que le puedo decir, equipazo. Estimadas y estimados docentes, hemos aterrizado. Eso nos lleva al último punto y es algo que consideramos que estaría genial poderles platicar ahorita porque es algo que se va a desarrollar con ejemplos prácticos en la sesión personalizada y es el concepto o idea de educomunicación. Es diferente a edumoción. Básicamente, si me lo permiten, la educomunicación son o es ese enfoque o ese planteamiento que nos dice hay cuatro componentes que nosotras y nosotros podemos destacar para que nuestro proceso de facilitación desde la virtualidad cuenten también con esta riqueza que solemos pues vivenciar o que entra, nos entra por la piel, verdad, al momento de estar en la presencialidad. Se las cuento rapidito como para adelantarles, compañeras y compañeros docentes, lo que vamos a revisar en la sesión personalizada. Tenemos la kinésica. Kinésica son los movimientos corporales. Estos movimientos corporales no son antojadizos, sino que tienen un valor significativo con la interacción. ¿Qué quiere decir mover las manos? Esticular tiene una idea, le da contexto y riqueza al mensaje que buscamos comunicar. La segunda es la proxémica. Las distancias que nosotras y nosotros guardamos en este acto comunicativo. ¿Cómo nos posicionamos frente a nuestras alumnas y a nuestros alumnos? Siempre en ese podio, con esas distancias entre nuestros roles o si más bien buscamos la horizontalidad hasta donde nos es posible al momento de desarrollar nuestras clases. La cronémica, la tercera área o el componente a destacar dentro del modelo es el uso del tiempo e influencia en la comunicación. ¿Cómo manejamos nosotros las explicaciones que brindamos dentro de los marcos asignados de tiempo para cada clase o intervención? Finalmente, el paralenguaje o el timbre, el tono, la entonación y el ritmo de vocalización que nosotras y nosotros utilizamos para esto. Sin duda, hemos revisado diferentes modelos, el MET, el enfoque de class, la idea o la noción preliminar que luego vamos a trabajar sobre la educomunicación. Y para dar el cierre a este espacio, a esta sesión que se nos ha ido volando, quisiera invitar a que Lorena nos ayudase a leer cuáles son las dos actividades que tenemos que realizar, estimados, como el trabajo autónomo. Lorena. Ok, perfecto. Leer el artículo Educomunicación en entornos digitales. Una mirada desde la comunicación no verbal. El siguiente, anotar en su medio predilecto la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias para la regulación emocional aplico actualmente? La respuesta se compartirá en la sesión personalizada. Punto clave, estimadas y estimados docentes, y es que este ejercicio nosotros lo vamos a terminar de desarrollar en las sesiones personalizadas con los otros miembros del equipazo, que son nuestras tutoras y nuestros tutores. Elsa, nuestro último punto, sesión personalizada. ¿Qué tenemos en la sesión personalizada? Bien, vamos a trabajar en esa sesión construyendo dinámicas constructivas y ejercitando la Educomunicación. Es decir, vamos a tener un espacio para practicar. Así es, vamos a tener un espacio para practicar, porque la Educomunicación, su fuerte, es el desarrollo desde la práctica. Súper bien, estimada Elsa y estimada Lorena, ha sido un gusto compartir con ustedes, equipazo. También, pues, como siempre, les invitamos a que vayan trabajando las actividades del portafolio reflexivo, ¿verdad?, sobre experiencias socioemocionales, para que no se vaya acumulando el trabajo, pues, al final. Equipazo, ha sido un gusto estar con ustedes. Les cedo la palabra a Lorena para que se pueda despedir. Bueno, con mucho gusto. Bueno, créanme que ha sido una experiencia sumamente valiosa para mí, y de verdad les agradezco esta oportunidad, y espero, pues, que sigamos trabajando esas habilidades socioemocionales, y que trascendamos, ¿verdad?, hacia nuestros salones de clases, en este momento, pues, que estamos desde la virtualidad, pues, que trabajemos por esa parte tan importante de nuestros estudiantes. Así que muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Lorena. Elsa. Bueno, Carlos, realmente agradecer que nos hayan invitado a este espacio, porque me he sentido sumamente contenta recordando cosas, viviendo nuevas experiencias, y sobre todo el que podamos compartir, ¿verdad?, con todos los equipos que están, que sé que nos están escuchando, que están viendo, que también quizás son kinestésicos, como yo dije, que van a estar moviendo, y creo que es válido hacerlo. Así que espero que esto haya sido una experiencia muy valiosa para todos, estoy segura que sí ha sido, así que de verdad contenta de estar acá. Un saludo a todos y sigamos trabajando con todo el curso. Sigamos trabajando en todo el curso. Excelente, Elsa. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros docentes, ha sido un gusto. Nos encontramos en la próxima sesión. Y recuerden que las habilidades socioemocionales se viven. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!